Y ahora, y ahora Mateo Luna y Nancy Cinto Y ese es el que representa Eres, eres de la marco, no puedo olvidar Tú eres para mí, incondicional Locura de amar Y yo te quiero decir Tú eres para mí, incondicional Y es que tú Me vuelves loco de amor Muy loco de amor Y es que tú Llenas de amor y pasión A mi corazón Cristian Chávez Cristian Chávez Otra vez Tú eres para mí, incondicional Locura de amar Y yo te quiero decir Tú eres para mí, incondicional Y es que tú Me vuelves loco de amor Muy loco de amor Y es que tú Llenas de amor y pasión A mi corazón Josécito Menchor Échale Víctor Hernández Fue en Nueva York Te quiero decir Música Y yo te quiero decir Yo te quiero decir Y yo teきo Tu eres para mí, incondicional Gracias.